El delito de violación sexual de menores 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 Yo te dije, dime la verdad. Yo te estoy hablando. En este momento, yo te voy a decir una cosa. En este momento, la chica tiene 12 años. ¿Cuántos años tienes tú? ¿Cuántos años tienes tú? 20. Y a ver, te digo, mira, este procedimiento, la chica va a pasar a reconocimiento médico. La chica presenta que ha tenido relaciones sexuales recientes. Entonces, tú estás comprometido, ¿ya? Te voy a detener por el delito de violación sexual de menor, ¿ya, hijo? No, 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 no. ¿Ya? ¿Está bien? ¿Qué es de ti la chica? ¿Qué es de ti? ¿Por qué está contigo acá durmiendo? No, si no hace mucho este... Dime, ¿por qué está durmiendo acá contigo la chica? Conmigo no he dormido. ¿Entonces qué hace adentro? Yo... ¿Por qué te niega que ella está adentro? ¿Por qué te niegas? Este, este, porque a mi hijo... Acá está su mamá. Sí, lo sé. Ella es tu hijastra. Su madre. ¿Estás tu? ¿Ah? Sí, lo sé. ¿Vamos atrás? No, no se mueve el salón. 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 Espérate, espérate, ¿ya? ¿Ya? ¿Qué haces? ¿Qué es eso con una menor de 12 años? ¿Tú tienes 27 años, creo? Hijo, escúchame, una menor de 12 años no puede decidir. La ley de Ampara de 14 para arriba, sí, pero de 14 para abajo, no se puede. ¿Tú tienes un grado y todo un delito de mi vida? ¿Qué es lo mejor, ya? ¿Ya? ¿Qué es lo mejor? ¿Qué es lo mejor? ¿Cómo se puede? ¿Qué es lo mejor? ¡Baja ahí, cabaja! ¡Qué es lo mejor, ya está atrás! ¡Baja ahí, cabaja! ¡Mírala! ¡Dime ahora, voy a recibir sus palabras contigo! ¡Dime la verdad! ¡Cuánto, bien! antes sí avanza tomate una foto panorámica y 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 ¿Has tomado fotos? ¿Has grabado todo? ¿Ya? Ya, vamos, vamos. ¿Qué dirección es esta? Toma, anda, agarate. ¿Cuántos años tienes tú? 25. ¿La menor tiene 12 años? 11 años, Micho. Si tú has tenido relaciones sexuales con ella, el reconocimiento médico que se le va a practicar con el médico legista, va a salir positivo. Entonces, va a proceder a la detención de... por el delito de violación sexual de menor. Es un delito muy grave. Si tú sabes, como tú dices, entonces, ¿por qué lo estás haciendo? ¿Por qué lo estás haciendo? ¿Por qué lo has hecho? Si tú bien sabes, eres tú una persona adulta ya. Y ella todavía es tu entrenada. Ella es la hija de tu pareja, de tu viviente. ¿Verdad? Tú decías, que es una de las casas, no querías, yo, yo, decía, anda, te busca, no, no, anda aquí porque, porque hay mucho. Y yo cuando salí, de la casa, cuando llegué, me llamaron, me llamaron, me llamaron, me llamaron, me llamaron. Ella es una menor de edad ahí, tiene 12 años, tú tienes 27 años. No, yo, no, que sea, pero ya tiene, que me deje a la piscada. No, 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 no. no, 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 no. El personal policial de la Comunicidad de Secura de Més Ignacio ha logrado la intervención y detención de un sujeto por la presunta comisión de delito de violación sexual de menores en agravios de menor de 12 años. Gracias por ver el video